¿Lo viste, Altito? ¿Cuándo? Lo vi el juatídico día en que todo sucedió. Ese día, se quitó su máscara de traidor y mostró su verdadero rostro al mundo entero. Aquí, allí, mira, allí. En ese mismo sardinel. Nos vimos por última vez, el día que vino a recoger su ropa y a despedirse. No supe más de él. Me contó que se sentía pésimo por haber traicionado a su amigo. Yo le conté que también me sentí pésimo por haberme comido mi culpa, Roberto, mi mejor amigo. Félix, Félix, no me interesa tu culpa, Roberto. ¿A dónde te dijo que se iba el Tito? Solo me dijo que se iba a ahogar las penas. A ahogar las penas. Un loco amor que no se de repente. Un loco amor que pensará la gente. Un loco amor. Teresita. Hola, Félix. Yo pensaba que estabas en el norte. Sí, pero ya regresé. Ah, qué bueno verte. Me imagino que debes saber lo que pasó. ¿Cómo no enterarme? ¿Qué opinas? Bueno, yo opino que... Que si te ibas a jugar en el vagonetito para tal caso, te hubieras quedado conmigo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me enamoré, Félix. Por eso regresé. ¿Y ahora qué vas a hacer? Buscarlo. Pero no tengo idea dónde puedes encontrarlo. Ah. Félix. Tú sabes algo, ¿no? Imagínate que para eso nomás regresó. ¿Qué tal va? Ya, pues. Regresó. Y eso, guau. Déjala. Teresa está enamorada. ¿Namorada? Sí, cómo no sé. No, 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 Rafaelita. Teresa no está enamorada. A ella la engañaron, que es diferente. Está clarísimo. Ay, ya, ya. La engañaron, la engañaron. ¿Ok? Ya. ¿Contento? Y ahora, un ratito, un segundo. No, pero Rafaelita, no, no. Es que no me puedo olvidar. ¿No entiendes lo que me ha hecho ese tipo? Era mi mejor amigo y escondía, se pachamancaba a mi hermana. Pepe. Teresa está bien grandecita. Sabía perfectamente lo que hacía. ¿Y ahora qué pasa? Voy a hacer de cuenta que no escuché esa vaina, ese comentario. Ay, no. Salió el hombre machista. O sea, que las mujeres siempre tenemos que ser las pobres víctimas. Las pobres engañadas por los hombres desgraciados. A mi favor, ¿quieres? Pero Rafael, entiende a mi hermana, pues. Sí, Pepe, entiendo que es tu hermana. Y también es una mujer. Y tiene deseos, como cualquier mujer. ¿Deseos? Sí. Y Tito le gustó. ¿Ok? No. Le gustó. Ese nombre no se menciona en esta jato. Pepe, esta es mi jato. ¿Eh? Ah, sí. ¿Ah, sí? Bueno, ve a Trimitri Franco, sí, sí, tiene razón. Admítelo. Admítelo. ¿Qué? Extrañas a tu amigo. ¡Jamás! Él rompió el código de amistad. Código de amistad. Mírate cómo estás amargado, Pepe. Mírate. ¿Ah? ¿No hubiera sido mejor que fueras un poco menos cavernícola y aceptaras su amor? ¿Ah? Y así felices los cuatro. ¿Cuatro? Sí. Ya pues. Pote bonito, pues. Pote bonito. No, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿No? Chucuyaba. Chucuyaba, Rafaela. ¿Tú sabes algo, Félix? No, no sé nada. No me mientas, Félix. Solamente sé lo que me enseñaron en el Instituto Superior Tecnológico Felicita Victoria de Campo y jubilará de carnes, carreros y trapodos más o menos... ¡Félix! Dime, ¿dónde está el Tito? Teresita. El Tito no te conviene. Es un vago. Solamente piensa en el trago. En cambio, yo soy buena gente. Tengo mi chamba. Deberías reenamorarte de mí. Más bien, de vuelta. ¡Félix, voy a contar hasta tres, ¿te? Ya está bien, ya está bien. Sí, la vi. ¿Tito? ¿Quién es Tito? Tito, de Pepe y Tito. Ah, claro que los conozco. ¿Qué pasa con ellos? Estoy buscando a uno de ellos. No, ellos siempre venían juntos. Aunque ahora que lo dices uno de ellos, yo no solo. ¿Al de Gorrita? Sí, se le veía muy triste. ¿Y hablaste con él? ¿Te dijo a dónde iba? Yo no, estaba buscando con quién tomar. Pero lo único que le hizo caso fue ese gordo. ¿Una preguntita? ¿Has visto a la mitad de esta pareja? Yo estoy buscando a Tito. Yo también. Pero si tú tienes a Pepe. Teresita, Pepe sin Tito está insoportable. Así que tengo que seguir con mi investigación. ¿Lo has visto o no? ¿Y sabe dónde se fue? Perfecto. Ya tenemos otra pista. Entonces, ¿vamos a seguir juntas en la investigación? Por supuesto que sí. Si queremos encontrar a Tito, tenemos que unir fuerzas. Tienes toda la razón. Tenemos que encontrar al Tito. Tranquila, Tere. Que sea como sea, lo vamos a encontrar. El tipo de bar mencionó un hotel, ¿no? Sí. El hotel Cielo 3. Pero el hombre ni siquiera nos dijo cómo llegar. Ya, para eso existen estos aparatitos. ¿Y eso? Mira. Hotel Cielo 3. ¿Viste? Aquí está. Increíble. Yo quiero uno de estos aparatos. Pero, ¿y cómo hacemos para llegar? ¿Tú sabes? Bueno, yo no, pero el GPS sí. ¿Quién? Get in the car. ¿Get in quién? Get in the car. Súbete. Aquí es. Solo queda cruzarlo para que Tito esté aquí. Ay, chica, sí. Diosito tiene que hacernos el milagrito. Aunque si no está aquí, quiere decir que Diosito, en su inmensa sabiduría y en su inmensa misericordia, quiere que el destino del Tito y el mío no se crucen nunca jamás. Y quizás yo me convierta en monja. Ya, Teresa. No seas negativa. Tienes razón. Mente positiva. Mente positiva. Tenemos que encontrar al Tito. Sí o sí. Ok, vamos, chica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Las puedo ayudar en algo? Habla tú. Yo estoy nerviosa. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Por casualidad se encuentra hospedado aquí el señor Tito Lara? ¿Tito Lara? Uy, qué pena. Qué pena. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que es política del hotel. No divulgar. La identidad de nuestros prestigiosos huéspedes. Ya que, ya que, ya que es mi lema, discreción, ante todo. Este, vida o muerte. Ya le dije, señorita, que es política del hotel. Pero siga, siga, señor, que me encanta saber la política de su hotel. ¿Cuál era la política del hotel? Eso digo siempre que los clientes siempre, siempre tienen la razón. Tito, ¿qué me dijo? Tito Lara. Tito Lara. Busque bien, busque bien, busque bien, busque bien. ¿Qué te pasa, señorita? Te estoy buscando. Esperando, diga. Aquí está Tito Lara. Sí, pero estaba. Sí, 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 papi, ya no está. Estuvo aquí. Pero se fue. ¿Estuvo? Sí. ¿Estuvo? Sí. ¿Estuvo?